Estamos llegando casi al final y ahora volvemos a Tintina, Gaby. Volvemos a viajar con la serie documental Mi Pueblo y volvemos a Tintina, como bien lo dices, Anto, porque hay mucho que contar de este lugar del norte de la provincia. En este caso vamos a conocer la historia de una vieja estancia instalada en este lugar llamada La Otavia. Si viajamos en dirección hacia el noreste de Santiago del Estero, llegaremos hasta el departamento Moreno, una localidad enmarcada por los departamentos Alberdi, Juan Felipe Ibarra, Figueroa y la provincia vecina del Chaco. A 100 kilómetros de Quimilí, cabecera departamental de Moreno, se encuentra Tintina, un pueblo con más de 12.000 habitantes en la actualidad y cuyo pasado marcó el esplendor industrial de esta zona. En esta nueva entrega de Mi Pueblo, conoceremos la historia del establecimiento Otavia, un emporio forestal de vanguardia instalado a principios del siglo XX, y escucharemos los testimonios de los habitantes de este pueblo considerado la capital del Quebracho. ¿Qué mejor que una escuela y más precisamente una biblioteca? Para derivar acerca de la historia de un pueblo, ¿no es así, Clarisa? Así es. Comentanos acerca de esta institución en la cual nos encontramos en este momento. En este momento nos encontramos en la biblioteca del Colegio Fray Mamerto Esquiu, colegio privado que pertenece a la diócesis de Añatusha. Quienes están a cargo del colegio es la Congregación de Hermanas Franciscanas de Gante. Tenemos muchos docentes y muchos alumnos. Es un colegio secundario. Uno de los primeros, pioneros, por supuesto, de la zona en educación. Por inspiración de Monseñor Jorge Gotau, quien quería que para estos chicos existiera un colegio secundario. Él quería un colegio secundario. Y también por inspiración de un cura franciscano llamado Nazareno Sinigaglia. Y un grupo de padres, ¿no es cierto?, quienes acompañan las iniciativas. Y una preocupación muy grande que era la que los jóvenes, ¿no es cierto?, tuvieran la educación secundaria aquí. Y así comienza la historia de este colegio en el año 1960. El padre inicia buscando profesores. Generalmente eran maestros los primeros que enseñaban en estas aulas. Un colegio muy pobre. Solía existir hasta el tercer año, ciclo básico solamente. Y los chicos iban a rendir, ¿no es cierto?, acompañados por el padre Sinigaglia, a Charata. Y ahí, ¿no es cierto?, se daba la validez de los títulos hasta tercer año. Bueno, mientras tanto va creciendo, las autoridades van acompañando y hoy somos lo que somos. Un colegio secundario completo, de primero a quinto año, con 12 divisiones. Que depende del organismo central nuestro, es el SPEP, Servicio Provincial de Enseñanza Privada de la Provincia. Clarisa, ¿a qué se debe el nombre de Tintina? El nombre de este hermoso pueblo. Hay muchas acepciones respecto al nombre, ¿no es cierto? Uno de ellos decía que aquí vivía un cacique llamado Inti. Y que después se le agrega, ¿no es cierto?, lo que faltaría para formar la palabra. Otra excepción es que había muchos Tinti Caballo. Tinti Caballo, nosotros le llamamos así a unos animalitos que parecen avioncitos. Puede haber sido así. Otro, que había un señor que tenía una hija a quien le llamaban Titina. Clarisa, y además de hablar de Tintina en sí como pueblo, también hay que nombrar algunos lugares cercanos, como es La Octavia. La Octavia. Que estuvimos visitando ese lugar justamente. ¿Qué historias cuenta ese lugar, por así decirlo? De Octavia, conozco algo por referencia de mis padres, porque mis padres vivieron en Aluampa, que es una población cercana a Octavia. Octavia ha sido una ciudad maravillosa. Ellos decían tipo Europa, por el brillo que tenía. Octavia era una pequeña ciudad en el monte. Octavia está a 7 kilómetros de Aluampa. En un principio Octavia eran 107.000 hectáreas. 87 kilómetros de vía férrea. Tenía moneda propia. Todo lo que para esa época era novedoso, y para nosotros ahora también es novedoso, porque estamos hablando de hace 100 años. Esta gente viene de Italia, la mamá y tres hijos, después se crea la firma compañero hermano, y empiezan a armar Octavia. Ponen el ferrocarril, que con eso sacaban el producto forestal hasta las vías del Belgrano, que estaban en Aluampa. Y el establecimiento tenía todas las comodidades, casa de material, agua corriente, luz eléctrica. También dice que hacían la moneda propia ahí, que circulaba dentro del establecimiento. Era como un vale o algo así parecido. Hacían todo lo que era el tanino, todo lo que... La explotación, sí, forestal toda. Pero también hacían algo de ganadería. Tenían pista de aterrizaje, una posta sanitaria, la escuela, telégrafo. La explotación, sí, forestal toda. Hemos llegado al final de este portal y ustedes seguramente están terminando de almorzar o tomándose una taza de té. Exactamente, acompañándonos como siempre cada sábado. Queremos agradecerle por acompañarnos justamente a través de la pantalla, pero también les pedimos que nos sigan a través de nuestras redes sociales, nuestro canal de YouTube, la plataforma de contenidos audiovisuales, para que sigan semana a semana todo el material que estamos subiendo en esta plataforma. Y vamos a agradecer también a los locales de Shopa que nos acompañan en esta oportunidad. En el caso de las mujeres del portal, estamos hablando de Shred Cross con su marca Kodo. Shred Cross está ubicado en calle Belgrano, esquina Lavalle. Exactamente, en mi caso quiero agradecer como siempre al local de Ropa Inside, ubicado en calle Grigoshi, en la esquina Sainz Peña de la ciudad de La Banda, con toda la colección Otoño-Invierno que se viene con toda la onda. A ustedes los esperamos como siempre el próximo sábado a través de la pantalla de Canal 7 en el Portalunce. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!